¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente día! Como estaba diciendo, viernes chiquito y por lo tanto tenemos que hacer una clase metabólica. Acuérdense que estamos ya en la fase de entrenamiento deportivo. Ayer tuvimos toda la parte bonita con el baile y estuvimos haciendo un poquito de relajamiento. Hoy tengo de invitados, obviamente, Sasha, que está con nosotros haciendo la activación, que también está tomando ese circuito. Está haciendo entrenamiento con nosotros, está haciendo esa parte deportiva. Y tengo de invitado a Rafa y Rafa para que ellos puedan trabajar. Son mis ensayos, ellos son en la parte de combate y de entrenamiento deportivo. Yo hago una tabata de alto impacto y mi Sasha hace bajo impacto. ¿Les parece? Muy bien, arrancamos. Arrancamos con un calentamiento. ¡Seis! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cuidado! ¡Muy bien! Hacemos ahí un calentamiento sencillito porque va a ser un poquito más la parte técnica deportiva. ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Movemos! ¡Ah! ¡Excelente! Cabeza. Recuerda siempre la hidratación antes de un ejercicio y la parte de alimentación. En la parte técnica deportiva que estamos haciendo de fitness de combate, un poquito más de técnica. Derecha, izquierda, on-jap. Jab, cross. Recuerda, ahí está. Vamos a hacer cinco, cuatro, tres. Tura técnica. ¡Aloa! Cinco, seis, siete. Cambiamos. Un poquito la rodilla. Cinco, seis, siete. Otra vez. Vamos a hacer ahora un bloqueo que es la parte lateral. Cambiamos. ¡Eso! Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¿Cómo vamos ahí, Sasha? Muy bien. ¡Eso me encanta! Muy bien. Cuatro. Recuerden tener aquí una guardia, una guardia sencilla para trabajar el trabajo técnico que ya estamos haciendo. Cambio. Doble ahora. Dos en dos. Cambiamos. Dos en dos. Muy bien. Hacemos un bloqueo que viene en la parte funcional que estamos haciendo un poquito metabólico. Acuérdense que hoy hacemos metabólico. Ayer metimos un poquito la clase de combate. Hoy lo vamos a afinar. Cinco. Última vez. ¿Listo? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. ¿Listo? Unas tijeritas sencillas para el calentamiento. Puedo hacerlo en bajo impacto. Sí. Si no seguimos con los chicos. Los chicos están en alto impacto. Sasha y yo estamos en bajo impacto. Cinco. Cuatro. Tres. Upper Cups. Uno. Dos. Cambio. Recuerda hacia las costillas de hacia arriba. Muy bien. Técnica. Técnica. Esto en casita lo podemos ir practicando para ir mejorando la técnica que vamos a meter ahora. ¿Listo? Cambio. Los jumping jumps. Japs. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Repara la guardia. O me quedo poder estático. También me puedo quedar estático. O hago un balance sencillo. Que es la guardia. ¿Sí? Seis. Siete. Gancho. Vámonos. Cuatro. Tres. Un poquito más la técnica. Estamos sabiendo ir a la técnica con Rafa. Rafa y Rafa. Muy bien. ¿Cómo vamos, Sasha? Muy bien. Excelente. Me cuento el espalda. Cinco. Cuatro. Ese sí lo podemos tener en casa. Agarren a su marido y empezamos a practicar ahí. ¿Listo? Cinco. Rodillas. Que lo pongan a calentar. Seis. Y otra vez. Rodilla. Siete. Ocho. Muy bien. Un poquito más arriba. Y repetimos otra vez las tijeritas que vamos a meter ahora con el cambio de peso. ¿Listo? Seis. Siete. Cambiamos. ¿Listo? Un poquito más rápido. Seis. Siete. Ya lo vamos a meter todo junto. Vamos a hacerlo. Cinco. Seis. Siete. Doble ahora. Doble. Este ejercicio ya lo tenemos un poquito más. ¿Listo? Eso. Ya tenemos este ejercicio en casa. Cuatro. Tres. Cambiamos. Uno. Dos. Ahora sí metemos toda la parte del boxeo. Desde inicio lo que estábamos acá trabajando. ¿Listo? Vamos. Seis. Siete. Preparamos. Una. Dos. Abajo. Abajo. Arriba. Ya arriba. Otra vez. Muy bien. Excelente. Pura técnica. Siete. Otra vez. Acuérdate de agregar el cambio. El cambio de peso. Y repite lo mismo. Seis. Siete. Cambiamos. Los jabs. Uno. Dos. Circuito metabólico. Aceleramos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Las rodillas un poquito más abajo y de ahí lanzamos. Cuidado. Dos en dos. Cuidado con la punta de pie cerrada. Y hasta arriba. Seguidito. Seguidito. Aceleramos. Ahí la idea es trabajar un poquito mi carga de trabajo para la pierna. Ya hicimos el ejercicio de la tijerita que fue el calentamiento. Y hoy te enfocamos hacia la rodilla. Otra vez. Seis. Siete. Cambio. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otra vez. Repite. ¡Ah! ¡Qué bonito! Estamos con el trabajo. Ahí está. Jalo. Seis. Siete. Y empezamos. Tijeras. Doble. Tijeras doble. Última. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Los jabs. 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 Seguido. Cuatro. Muy rapidito. Más rapidito los jabs. Repite. Cuatro. Tres. No me voy a parar. Tengo 20 segundos para cerrarlo. Circuito metabólico. Jalo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y hasta arriba. Vámonos. Arriba. Seguidito. Veinte segundos. Esto está en trabajo intenso para la carga de trabajo. Pierna. Ahí estamos. ¿Cómo te sientes ahora? Cuatro. Aquí es un poquito de parazo, pero rico. Cuatro. Y arriba. Vamos. Rodilla. Recupera. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Traste arriba. Levantamos la rodilla. Por favor, tenemos que empezar a hacer un trabajo de alimentación, ejercicio adecuado para que esto funcione en un trabajo metabólico. Acuérdense que estamos todos los días, de lunes a viernes, en la plataforma World TV, en todos los canales y mánden mi información. Acuérdense que podemos asistir. Ustedes están mega invitados a esta clase con Sasha, con Rafa. Agradecerles a todos los chicos que están bien haciendo ejercicio ahí atrás. Y la buena alimentación es importante. Un aplauso. ¿Cómo vamos? Eso. Jalo. Seis. Siete. Recupera. Seis. Siete. Estiramos. Estírale. Rod. Tres. Calamos. Cinco. Seis. Siete. Gracias. Gracias, chicos. Vámonos. Vamos al siguiente. Excelente. Muy amable. Tenemos que empezar a trabajar más. Por favor, no me falten. No me falten todos los días en esa transmisión. ¿Listro? Cinco. Nos vemos mañanita. No falten sorpresa para mañanita. Viernes social. Muchas gracias por toda su participación y por el trabajo que están haciendo Sasha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Excelente. Gracias a Rafa. Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente corte. Recuerden, todos los días... Gracias. 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 Gracias.